Sí, en el día de hoy a las 9 de la mañana habíamos acordado con la gente del gremio una charla que si bien la veníamos teniendo telefónicamente, bueno, era hora de vernos las caras y plantear la situación en cuanto a números del municipio, cómo era la baja de los ingresos y hablar del compromiso que tenemos firmado de incremento salarial, que en el mes de mayo tiene que ser del 12%, ver la posibilidad de susprenderlos. ¿Y qué respuestas tuvieron? No, ellos lo tienen que hablar con su gente, con los delegados y seguramente no puedan hacer asamblea, pero hablarlo con sus empleados para ver si hay alguna posibilidad de entender la situación, que no solamente del municipio, sino de todos los vecinos y que a todos se le está complicando y el municipio no es exento a esta situación. ¿Por qué fue indeterminado o está creciendo alguna fecha? No, no se habló, lo que se está hablando en la mayoría de los municipios es que hasta septiembre se dejen las cosas como están. Hay municipios que directamente no pueden pagar los sueldos que venían pagando y que van a pedir una quita en los sueldos, no es nuestro caso, al menos por ahora. ¿Suspenderlo sería transferirlo para el mes en que ya lo puedan liquidar? ¿Va a venir como un plus en ese sentido? Dentro de las posibilidades, sí. Si se puede pagar levantada la emergencia y que el municipio esté en condiciones de poder hacer frente a esas erogaciones, se hará, porque hemos siempre dado prioridad al suelto de los empleados, hemos pagado siempre en tipo y forma y esto es una situación que no teníamos contemplada, nadie lo tenía previsto y bueno, es por ese motivo que sabiendo la situación de todos los vecinos de Esquel, de toda la provincia y esto que es un problema a nivel mundial, que se contemple la posibilidad de, bueno, de no pagar, sino suspender aquello que habíamos acordado.